Número 4. El Cabañazo con Loret. Todo comenzó cuando Laura fue captada junto a Carlos Loret de Mola en una pequeña cabaña, donde tras haber pasado más de 6 horas, salieron escondidas, algo que evidenciaba su infidelidad, pues Laura sabía perfectamente que Loret era casado. Loret de Mola y Laura G se citaron al término del noticiario en una cabaña escondida en la marquesa durante 6 horas. Sin embargo, algo que la hizo quedar en ridículo fue cuando durante una reciente transmisión, donde Laura presumía sus logros, sus haters terminaron callándola, pues le echaron en cara que no tenía talento y que si aún estaba en el programa, era por conseguir las cosas a través de cabañazos, algo que la dejó sin palabras, por lo que aunque trató de defenderse... Estoy orgullosa de cada paso. Si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, Ya hablé, lo superé. Solo terminó en llanto.